Hola, ¿cómo están? Otro video más con Juan Martínez de Travelers. Me encuentro aquí en un evento del condado de Gwyneth. Aquí es donde fue la primera vivienda, la primera casa de este condado de Gwyneth aquí en el estado de Georgia. Vamos a hacer el recorrido por todo este sector, vamos a ver la cultura de aquí de Georgia. Esto es cultura de Georgia, vamos a conocer todo esto. Esto lo están haciendo por bazares, vamos a estar en el punto donde fue la primera casa en todo el estado de Georgia. Inicialmente en este condado de Gwyneth. Vean el video completo y se suscriban a mi canal. Me encuentran en las redes sociales como Juan Martínez de Travelers, le dan like a los videos. Lo que estamos viendo aquí es la feria de Gwyneth o la feria del condado de Gwyneth. Esta feria trata de la casa de Lisa Gwyneth, que está ubicada en 908 Dácula, Roa, cerca de Dácula, aquí en el estado de Georgia, Estados Unidos. Está ubicada a 1.9 millas, equivalente a 3.1 kilómetros al norte de los límites de la ciudad de Gwyneth. La casa, actualmente en el condado de Gwyneth, fue construida en el año 1812, 6 años antes de que se estableciera el condado. En 1809, Lisa Gwyneth, Roger Pum y Eli Jack Pum compraron 7.300 acres, equivalente a 30 kilómetros cuadrados, en el río Apalache, a un recaudador de impuestos del condado de Jackson. Aquí vemos la casa de la herrería, donde herraban los caballos, le colocaban las herraduras a los caballos. Y estos son los, los, el, como la caballeriza, donde metían los caballos en esa época. Todo esto es de las caballerizas, de la época del, del oeste. Esto hacía parte del oeste, cuando los conquistadores, los colonos. Esta es una de las primeras viviendas, así eran las viviendas en ese tiempo aquí en el, como las hacían las casas, inicialmente como hacían las casas aquí en Estados Unidos. Eran todas así, estos, así eran estas casas, vean. En este estilo como de madera. Y aquí es la música country, este sector es pura música country, vean. Lo que es Georgia, Kentucky y Nashville, Tennessee. El 15 de diciembre del año 1818, la casa de Lisa Gwynn y la propiedad pasaron a formar parte del condado de Gwinnett. La casa es el edificio más antiguo que se conserva en Gwinnett y probablemente el edificio más antiguo del área metropolitana de Atlanta. Al ser parte del condado recién formado de Gwinnett, la casa de Lisa Gwynn ganó importancia histórica. Aquí es donde se llevó a cabo gran parte de la planificación del nuevo condado. Las funciones del gobierno del condado de Gwinnett se llevaron a cabo por primera vez en la casa y el patio trasero. Las primeras secciones del tribunal superior en el año 1819-1822, que prestan servicio a varios otros condados, incluido el condado de Gwinnett, se llevaron a cabo en el granero de Gwynn, en el tercer piso. La primera persona esclavizada vendida en el condado de Gwinnett fue subastada aquí, un niño de seis años llamado Isam. El tribunal inferior y las primeras elecciones del condado se llevaron a cabo en el salón de la casa de Lisa Gwynn. Este era el diseño de las viviendas de acá, de las escuelas de ese entonces. Entonces, ustedes tienen una maqueta en escala. Igual esta es una casa que todavía la tienen en pie. Esto hace parte de un museo. Ustedes tienen las casas en pie, como eran las casas aquí en el estado de Georgia. En todo Estados Unidos era esta. Así eran las escuelas. Todo era en este mismo diseño. Y así se quedaron, todavía las construyen aquí. Las casas así las construyen todavía aquí así. Todo esto es de madera, todo esto es pura madera. Madera pino, madera fina. Y esto es hecho como dentro de unos bosques. En el año de 1819, el condado de Gwinnett tenía una lista completa de funcionarios electos del condado. La primera cárcel del condado de Gwinnett se construyó en la propiedad. La cárcel era un pequeño granero en el patio trasero. Que fue demolido en agosto de 1933. Este es el estilo de ferias que hacen aquí los americanos. Esta es la vida americana. Esto lo hacen, cada 15 días hacen estos eventos. En todos los estados, aquí en Estados Unidos hacen estos eventos. Se reúnen en todas estas colonias. Y sacan todo esto aquí a la... Vamos a ver cómo está. Sacan todo esto aquí y lo sacan como en una feria. Todo esto acá y sacan las exposiciones de toda la vida. La historia de cada condado, de cada ciudad, de cada estado y la historia de los Estados Unidos. La recrean como si vivieran esa época. También se llevaron a cabo ejecuciones del condado en este lugar, siendo la primera Gwinnett, una persona esclavizada propiedad de Elisa Gwinn, quien fue juzgada y ahorcada en su propiedad. Además, los primeros cinco jueces del Tribunal Inferior, incluido Elisa Gwinn, fueron comisionados en febrero del año 1819. ¿Cómo hacían? ¿Cómo lavaban la ropa? Este es el procedimiento del paso a paso. ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que utilizaban para lavar la ropa? Vea. Y estos eran los pozos. Los pozos de agua. ¿Quién te sacaban el agua? ¿Cuántos en este adjunto? ¿Cuántos en este adjunto? ¿60ft? Vamos a ver los baños. Los baños que le llaman pero esto es una letrina. Esto no son ningunos baños, esto es una letrina, esto es hecho manual. Y esto le echan como una especie de carbón, carbón de madera. le echan dentro de la letrina y ya sale para pintura y el que sigue este era el baño que se utilizaba en ese entonces estas eran las huertas y los jardines que utilizaban ellos y eso todavía hay comunidades aquí en Estados Unidos que utilizan este sistema sistema antiguo todas están a la antigua y todavía utilizan esa vestimenta, las mujeres utilizan esa batola larga hasta los pies y utilizan ese gorrito en la cabeza, la gente creerá que es como una religión, una religión es una cultura una cultura de aquí de este condado, una cultura de algunas partes de Estados Unidos y todavía la gente vive eso y todavía eso lo utilizan todavía utilizan esa vestimenta muchas gracias muchas gracias hola, ¿cómo estás? hola 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 a todos gracias estas son las huertas las huertas de aquí y aquí del condado de Gwyneth del estado de Georgia un saludo muy especial a Serpa el líder huertero de Huerta Los Tanques allá en Colombia en el municipio de La Estrella aquí hay huertas habidas y por hacer aquí también le jalan duro al ecoturismo cuidan mucho el medio ambiente y muy buena esa acción saludo a Serpa con todos los niños líderes huerteros en Colombia en el año 1820 La Uresville de nueva creación se convirtió en el escenario permanente de la sede del gobierno se erigió un palacio de justicia arbolado y el gobierno del condado se trasladó allí aquí tenemos el taller como elaborado en este material esta especie de jarrones como para echar mercado huevos y verduras y frutas aquí está el paso a paso y el procedimiento cómo se hace cómo se hace eso cómo lo hacen acá y cómo lo han venido haciendo en paso y paso de las generaciones tras generaciones cómo se ha venido haciendo este esta cuestión esto lo venden mucho acá cada vez que salen en estas ferias todo el mercado lo sacan y lo venden porque esto se hace por bazares y viene mucha gente a ver esto solo paga uno tres dólares la entrada entra uno y pasa allí lo que usted quiera comprar acá la familia Gwyn se mudó a Lauresville en el año 1824 donde Lisa Gwyn tenía un asiento en el gobierno del condado del marco permanente del palacio de justicia del condado de Gwyneth estas son las típicas viviendas de aquí de Estados Unidos todas son hechas así todas las casas las encuentran hechas así todo esto es madera vean el diseño es diferente uno me preguntará en Estados Unidos por qué no hacen las casas de ladrillo o de bloque habrá un motivo ahora una una legislación una orden un protocolo una ley todas las casas son así en madera esto es madera madera prensada y todas son hechas de madera la gran mayoría yo diría que el 85% de las casas son así y hay algunas que son movibles se pueden transportar la casa y se mueven a otro sitio por ejemplo esta casa esta casa es movible esta casa se puede mover de un sitio a otro con unas grúas y la van moviendo y la cambian de sitio aquí vamos al campamento de las tropas confederadas estamos llegando aquí al campamento donde campaban cambuchaban las tropas del ejército estadounidense cuando la guerra se cesó se descarri al campamento mil 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 el pueblo tejano el típico pueblo tejano la historia, la creación, cómo se han creado los condados aquí y cómo se han creado los estados aquí en Estados Unidos cómo es la cultura, cómo se vestía la gente, qué comida, cuáles eran los carruajes cómo era la forma de vivir, cómo eran las casas, las viviendas todo eso lo sacan aquí a relucir para que la gente sepa la cultura, la nueva generación no pierdan el hilo acá hay países donde eso se ha venido perdiendo hay países donde esas materias ya ni la dan y aquí todavía reviven eso la cultura viva, esa gente tiene mucho sentido de pertenencia los norteamericanos tienen mucho sentido de pertenencia y eso no lo dejan morir no lo dejan engavetado y lo sacan a relucir para que la gente lo vea así en demostración esto la gente lo viva y lo ve así que lo saquen así porque la gente le da pereza hoy en día a los muchachos les da pereza leer la historia de su país los símbolos patrios se van perdiendo eso aquí no, aquí no dejan que eso se muera y eso está muy bien ah bueno, yo ¡Gracias! 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 Vamos a conocer la vivienda por dentro ¿Cómo vivía la gente acá? ¿Qué era lo que tenían por dentro? ¿Cómo era el hábitat de ellos? ¡Gracias! Mira Este era el comedor Esta era la sala prácticamente Hay una calefacción Cuando aquí cambia de clima y neva Y vienen los días de invierno Los meses de invierno Aquí tenemos los clóset Donde guardaban la ropa ¡Hola! Vean la época Las señoras Cocían la ropa Hacían las vestimentas Con puro algodón Todo esto es algodón A mano Estas eran las máquinas del tiempo ¿Qué haces de charla? Hacían las velas ¿Como era el caballón? Si, es que lo vio ¿Era cuatro años? Vox tombs de elija y juda Cochran Wynn de lawrenceville town cerven Ledera en Pike Street Lawrenceville ¿Era ¿Era ¿P ? T , ¿T , etc La ¿T , Elija ¿P ? ¿Era 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 en ese campground? Purchase esa tierra. Purchase esa tierra. Porque esa campground, porque nuestra iglesia es de 1811 que está restaurada. Aquí vamos a la ciudad. Perrito peludito. La señora americana de acá. Un melenodito. Peludito. Gracias. Gracias. Data de la historia de 1811. Esto en este momento es manejado por la administración del condado de Gwyneth aquí en Georgia. Y esto hace parte como de un museo. Y esto cada año cada año hacen esta actividad en remembranza acordándose de la historia viviendo la historia de cómo fue creado este condado. De cómo es la cultura de aquí en Georgia. Del estado de Georgia. Y es la misma cultura prácticamente de todo Estados Unidos. Esto lo reviven así en estas actividades. Vienen acá para que se documenten cómo es la historia. Cómo surgió Estados Unidos. ¿De dónde viene Estados Unidos? Las cosas en las que vas en la mail que vas en la mail. Sí. Puede ser así. El que vas en la mail. No hay razón. El piano de 1811. Sí. Y todavía está en funcionamiento. Todavía funciona. Ese es uno de los fundadores. Muy colonial, muy bonito. Espectacular. Este museo es muy bonito. Y está a la orilla de la carretera. De una interestatal. Cerca de una interestatal. Algo. El rifle. Para la casería. La defensa. 1811. De la noche a 1811. 1812 más o menos. El rifle. Para la casería. La defensa. 1811. De la noche a 1811. 1812 más o menos. El dormitorio. El dormitorio. Aquí dormía en una cama Una cama semidoble Este es el baúl donde guardaban La ropa El algodón El algodón con que se teje Y se hace la Esto quiere decir que esta rueda Esta rueda es la que hace El proceso Para sacar el hilo Y ahí es de esos muños de algodón Aquí sacan el hilo Y hacen la prenda Y utilizan tinturas Para sacar el hilo de varios colores En ese cajón de allá Es donde sacan Donde echan la prenda Y echan la niolina Y sacan el algodón del color Que se requiera De Quintin Historical Society Publishes a quarterly Every quarter In the year We publish four of these a year Only if you remember You get a copy of these Okay Thank you You can have a copy Y 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 Gracias por ver el video